¿Lesión para Barco? Se revelan los resultados de sus estudios médicos. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Valentín Barco ha vuelto a acaparar titulares en Boca, pero esta vez por motivos menos positivos. El mediocampista no logró completar el entrenamiento del lunes debido a molestias y se sometió a exámenes médicos. A solo dos días de la semifinal de la Copa Argentina contra estudiantes, la presencia de Barco es ahora una incertidumbre. Afortunadamente para el jugador y el equipo, los resultados de los exámenes confirmaron lo que el cuerpo técnico y médico del club sospechaban, no hay lesión en el aductor izquierdo de Barco. La situación se atribuye a una sobrecarga, lo que permitirá que el zurdo figure en la lista de convocados para el enfrentamiento contra estudiantes en Córdoba. La decisión de Mariano Herrón, el director técnico, será determinar si Barco inicia el partido o si se le da descanso para el segundo tiempo. Sin embargo, el juvenil está en buenas condiciones y podría ser titular si así lo decide el entrenador. Además de la preocupación por Barco, Herrón enfrenta la incertidumbre sobre quien acompañará a Miguel Merentiel en la delantera, especialmente tras la lesión de Edinson Queveni. Con solo una sesión de entrenamiento restante, se espera que Langouni y Jansen compitan por el puesto, con Benedetto en la retaguardia. La alineación probable de Boca para enfrentar a estudiantes incluiría a Sergio Romero, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saraki, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Miguel Merentiel y Lucas Jansen o Luca Langouni. En cuanto a las lesiones previas de Valentín Barco en 2023, cabe destacar que sufrió un desgarro de grado medio en el psoas ciliaco izquierdo en la ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores contra Racing el 23 de agosto. Su regreso a la actividad se produjo el 15 de septiembre en la derrota ante defensa y justicia, tras 23 días de inactividad.